Yo nunca salgo de casa sin mi mat para hacer ejercicios, por ejemplo ahora que estoy en la playa y tengo que hacer mi rutina, fácilmente lo puedo trasladar de un lado a otro porque no pesa nada y además lo puedes guardar en cualquier lugar. Mira, aquí está, lo estamos desarrollando y colocando en la arena, aquí mismo donde quiero hacer mi rutina de ejercicios, donde lo encontramos en Active Life porque Active Life tiene de todo para tu training y el mío también por supuesto, hasta el equipamiento completo para un gimnasio. Vamos a hacer juntos la siguiente rutina aquí en el mat. Vamos entonces con el primer ejercicio, con el propio peso corporal. En esta posición vamos a colocar la palma de las manos justo aquí atrás y el primero va a ser un plank, un plank al revés. En esta posición fíjate que los pies están justo debajo de las rodillas, que el abdomen está súper activado y que nuestros brazos están extendidos y aquí estamos repartiendo el peso en todo nuestro cuerpo. Y vamos a quedarnos aquí por espacio de 10, 20 o 30 segundos hasta que lo puedas controlar y dominar. Ajustamos glúteos también. Excelente, esa es la primera tarea que te dejo. Una vez que hemos dominado este ejercicio, vamos a descansar 10 segundos y hacer el segundo. Misma posición, ya la tienes y ahora vamos a extender pierna por pierna en esta posición. Pateo hacia el frente, tratando de que el cuerpo no se vaya a desequilibrar. Pateo derecha e izquierda. Y lo hacemos 10 veces por cada pierna. Excelente, tenemos el ejercicio número 2 y ahora vamos al último. Acompáñame ahora mismo. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Misma posición, no la variamos. Y desde aquí vamos a bajar la cadera y subir una pierna. Le aumente un movimiento más y los brazos están trabajando en todo momento. Pateo y pateo. Lo hacemos por 20 repeticiones también. También. ¿Viste qué fácil? Hay que hacer la rutina. Descansar luego de que terminaste los 3 primeros ejercicios durante 30 o 40 segundos. Y luego retomarlo hasta completar 3 o 4 series. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!